¡Aristarco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Buenas tardes ¡Ahí va! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la Dirección de Cultura, a la gente de los Patios Cerveceros. Un aplauso para ellos. Vamos, che. Vamos con esta fiesta. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de rock. Vamos a hacer un tema de 1969. Que muchos lo escuchan en FM100, pero no saben que... Ah, 79. ¿60? 79. Se escucha en FM100 este tema, yo sí puedo creer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hace mucho calor acá, ¿eh? El rock es así, papá. ¡Eh! ¡Qué! 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 ¿Qué vamos? ¿Velvet? 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 Hago un temita de Slash. Y Velvet Revolver. Vamos, ya salen más. ¡Estamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, que tengo calor! ¡Vamos, que están atando las zapatillas! ¡Nada, nada te va a decir! ¡Nadie como este, amigo! ¡Vos sosientan los palos! ¡Vale! ¡Ay, mi hija! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso para la gente de Aristarco Rock sonando en esta quinta edición de este festival Esta fiesta de los cerveceros Mercedes ¿Dónde van? Si quedan una más ¿Se puede quedar una más o no? ¿Una más hacemos? A ver, la gente lo pide ¿Una más? ¿Tienen una más para hacer? ¿Sí? ¿Tienen una más? Vamos por una más, dale Aristarco Rock Aquí sonando en esta quinta edición De este festival De los cerveceros mercedinos Esta fiesta que crece y crece Con ustedes Sigue Aristarco, vamos Bueno, ve pará Nos vamos a jugar con este tema Este tema se lo voy a dedicar a un amigo Mientras Mariano afina Vamos, un aplauso para... Bueno, como ya nos íbamos Somos medio nacidos para ser salvajes Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Alguna cumbiecita Este tema ha dedicado a Juan Y que lo conocí por él Muy cervecero este tema Así que Los que están tomando birra Que me levanto en el vaso ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, aquí el otro patio. Levantemos la copa, vamos. En batería, Mariano Russell. En el bajo, Dieguito Velázquez. ¡Guitarra! ¡Marianito Mirko! Yo soy Teo. Gracias. Nos vemos. En primera voz, dejame que te lo diga yo, papito. A ver, dale. Vuestro querido Teo Herrero. La Bestia de Aristarco. Gracias. Nos vemos, Chíganos en la red de Aristarco. Estamos tocando pronto. Vuestro querido Teo Herrero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, les vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, Loco! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Y así pasaba Aristarco! ¡Fuerte el aplauso otra vez para los chicos! ¡Vamos! ¡Gracias a todos! Gracias.